Juan Flores Ortega, director de Seguridad Pública del municipio de Irimbo, se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 21 de agosto, por lo que, una vez denunciado el hecho, se ha emitido la ficha de búsqueda correspondiente. Trascendió que el mando policíaco salió del municipio de Irimbo con rumbo a la ciudad de Morelia. Sin embargo, desde entonces se ignora su paradero, por lo que los familiares acudieron ante la Fiscalía General del Estado para presentar la correspondiente denuncia por su desaparición. Por lo anterior, y de acuerdo a los protocolos de búsqueda, la Fiscalía emitió la ficha correspondiente en la que se detalla que el desaparecido tiene 59 años de edad, viene 1.67 metros de estatura, pesa 75 kilogramos. Él vestía al momento de su desaparición una camisa de color salmón, un chaleco café, pantalón de mezclilla café y botas del mismo color. Cualquier información acerca del mando policíaco, favor de comunicarse al número 800-614-2323.